Stuart Little 2 Stuart Little 2 Stuart Little 2 Stuart Little 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, pero ¡Suscríbete! ¡Sí, adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acuerdan de mí? ¡Qué asustos! ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo examinar el lugar? ¿Tiene algo de valor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No hay nada. La mamá tiene un solitario, pero es solo de dos kilates. Ok, bien. Entonces, ¿qué más tienen? Ya dije. No hay grandes cosas. El principal es que tienen... uno es otro. ¡Ah! Creo que voy a fumar. ¿Por qué no intentamos otro lugar? ¿Por qué? Porque ya está aquí, ellos confían en ti y gustan de ti. ¡Ah! Y tal vez... ¡Vocé guste de ellos! ¡Ah! ¡Málo! ¿Qué que hay? ¡Ah! ¡No nací, hombre! ¡Nos hubo nunca me llamado para morar juntos! ¿Es verdad? ¿Quién encontró una pobre pasarela órfana y la sacó del lado de la sargenta? ¿Quién dividió la comida con ella y, ¿devo acercándolo, le enseñó un oficio? ¿Quién? ¡Fue usted! ¡Yo mismo! ¡Eso! Si pisar en la bola, corto las sus asas. ¡Y recuerda, que está aquí a trabajar, y aún para divertirnos. ¿Quién es, Falcán? ¡Vocé sabe que nunca brinco en servicio! ¿Quién es, Falcán? ¿Quién es, Falcán? ¡Se acuerdan! Cállante, hоре frigada, amigos c'estos como un buen un ! ¡Ya, mucho más para de Crocán! Los colegas en la vida sonidos, pueden volver aères, en risas los functionos ¡Ves platic opp効 prepareos! ¡Não era más para debatirnos! ¡Suscríbete al canal! Para falar a verdade, eu nunca fui para o sul. Esse é um sonho antigo, sabe? Fugir desta cidade fria onde venta tanto, pegar aquele vento quente, comer frutas, conhecer milhões de pássaros novos. Dizem que é um paraíso. E por que não faz isso? Ah, alguma coisa sempre me impede. É, alguma coisa sempre me impede também. Todo mundo aqui me acha pequeno demais para fazer qualquer coisa. Olha, na minha opinião, a gente tem o tamanho que quer ter. É, eu adorei você ter caído no meu carro. O que quer dizer? Não que você tenha caído, mas é que eu... Quer mais pipoca? Está bem. O que é isso? Meu broche. Está consertado. Eu estava voltando da escola e passei pelo lugar onde você caiu. E não foi tão difícil assim. Eu só precisei achar. E descobri como juntar todos os pedacinhos e... Você sabe consertar. Não deu trabalho nenhum. Só... Um, dois, três. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? ¡Suscríbete! 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 ¡ Sonrad, igual que jail, escríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.